que fuiste al psiquiatra para que hiciera una especie de exorcismo hacia ti y te sacara a don Francisco de adentro. Ese personaje con el que trabajaste tantos años. Y así me pasaron muchas anécdotas. Esto habla ya, esto me dice tú, oye, no lo entiendes, marimberos son los que traen droga a los Estados Unidos. En directo con Coronel. Así es. Mario, me acuerdo de una anécdota. Hace años tuve el privilegio de dirigir un programa, de dirigir un documental del que estoy muy orgulloso sobre tu vida, que se llama El Último Gigante. Sí. Y recuerdo que me contaste una anécdota de algo que te pasó justamente por esas diferencias en la comprensión idiomática. Tú estabas recién llegando a Miami y alquilaste un botecito porque te gusta mucho la navegación y saliste a pasear por la bahía y por el río de Miami. Sí. Y de pronto te encuentras con unos hombres que te invitan a almorzar. Voy yo en un bote, en realidad, mucho calor. El bote se arrendaba en un lugar que se llamaba Grotoshur, ya no existe. Y entonces, yo que soy de una ciudad que no tiene mar, cuando venía para acá, yo venía todos los sábados en la noche, llegaba aquí, estaba domingo, lunes, martes y miércoles, y cuando tuve algún espacio, un domingo en la tarde, arrendé el botecito. Y veo que me hacen unos gestos por ahí, llevábamos algunas semanas acá nomás. Y entonces me indican que me acerque, yo me acerqué, me dice, oye, quiero invitarte ahí a que tengamos un almuerzo. Y digo, no, ¿y dónde vamos a ir? Dice, vamos aquí a una maqueta. Yo no sabía lo que era una maqueta. Y entonces nos sentamos ahí y dice, comete una sábana, que aquí es muy buena. Y yo dije, ¿como una sábana buena? Era una carne delgadita, así que me sirvieron. Y después me dice, ¿te quieres tomar una llave? Esto estamos hablando del año 86, ¿eh? Una llave, ok. Me dieron una llave, después me dieron otra llave y con esa quedé medio... La llave es una cerveza. Una cerveza Bex. Bien fuerte la cerveza. Entonces le digo, oye, ¿y ustedes qué son? Bueno, dice uno, dice, nosotros somos marimberos. Ah, digo yo, qué bueno, pensé yo, ¿no? Son tipos que tocan la marimba y yo tenía muy poco presupuesto. Y le dije, ¿y ustedes podían ir al programa? Y le dije, sí, ¿cómo no? Si no me dan una papeleta. Bueno, le digo una papeleta. Pero cuando le cuento a Blaya, me dice, oye, ¿no lo entiendes? Marimberos son los que traen droga a los Estados Unidos. Yo no tenía ni idea. Yo empezaba a tocar a la marimba. Pero tuve muchas anécdotas con el lenguaje durante el programa. Muchas anécdotas. Como, por ejemplo, cuando el primer programa que yo hice, le pregunto, ¿tú de dónde vienes? Dice, yo vengo de West Palm Beach. ¿Y cuánto te demoraste? Dije yo, 45 minutos. Y dije yo, te viniste a 80 millas por hora y toda la gente del estudio se ríe. Entonces, lo único que uno hace primero se mira a la bragueta y dice, ¿qué es lo que pasó? Entonces, resulta que venirse aquí es como acabar, es como tener un coito, ¿no? Yo no tenía idea que eso era, no tenía idea. Y así me pasaron muchas anécdotas. Después, en ese mismo programa, yo le digo al guardia, le digo, mire, yo necesito ir a hacer pichín. Y el tipo me dice, ¿y qué es eso? Bueno, yo también, a pesar de que había viajado por el mundo, esa cosa no me la había preguntado nunca. Porque nosotros decimos pichí, que es un vocablo mapuche, que es una, ¿cómo se llama? Una mata diurética que la usan los mapuches. Y nosotros decimos pichí por orinar. Pero es como se dice. Así que tuve muchas anécdotas al principio. Estoy muy contento de lo que aprendí, sí, durante estos treinta y tantos años que llevo aquí en Estados Unidos. Oye, Mario, hay una cosa que me ha llamado la atención. Tú me contaste, y creo que no soy infidente, compartiendo esto con las personas que nos están viendo, que hace un tiempo decidiste acudir a un psiquiatra. Sí. Y que fuiste al psiquiatra para que hiciera una especie de exorcismo hacia ti y te sacara a don Francisco de adentro. Ese personaje con el que trabajaste tantos años, que te dio tantas satisfacciones y todo. Pues, ¿por qué ese don Francisco es realmente distinto a Mario? Y esa dicotomía, digamos, hay un momento en que hay que separarla. ¿Cómo ha sido esa experiencia de librarte de don Francisco? Bueno, en realidad, Daniel, eso no fue así. Digamos, yo tomé, porque me di cuenta que al terminar de trabajar, después cuando ya estuve en Telemundo, y terminar incluso de hacer los programas que estaba haciendo en CNN, no, ya en CNN ya lo tenía. Después de terminar en Telemundo, mi vida cambió. Yo era una persona que trabajaba 16 horas diarias, y claro, todavía trabajo bastante, pero ya no 16, ya no tenía todo lo que tenía. Y tú sabes que cuando uno va dejando ciertas cosas, hay muchas otras cosas que van desapareciendo. Entonces, ¿cómo explicárselo bien? Y yo dije, nunca he tenido un psiquiatra, voy a tomar un psiquiatra. Y tomé un psiquiatra, y el psiquiatra me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es matar a don Francisco. Digo, ¿pero cómo? Si el hombre me ha acompañado aquí hace 60 años. He vivido de él. A 57 he vivido de él, es parte de mi vida. Me dice, sí, pero tienes que ir cambiando y tienes que ser más Mario Kreuzberg. Que es justamente lo que hay que hacer más en las redes. Tiene que ver un poco con este cambio también. Pero esto fue coincidente nomás. Don Mario, aquí habitualmente hablamos con las personas que se toman el tiempo para ver este espacio, que se publican en vivo y todo. Si quieres, hablamos con algunos de ellos. Vamos, entonces, con el primero que esté en la fila. ¿Quién es? Don John Rueda. Don John. Caramba, ¿qué pongo audio? Ponga tecnología. Muy buenos días, don Daniel. Un honor poder compartir espacio con don Mario. Con don Mario. Es un honor compartir espacio con ustedes. A ver, algo que me dejó impresionado, don Mario, es que en los primeros cinco minutos de esta entrevista acaba de darles cátedra a todos los, al 90% de periodistas y al 99% de medios respecto de cómo se tienen que realizar con, relacionar con las redes sociales y con la audiencia. Y voy a hacer, y don Francisco me corregirá si de pronto yo me equivoco en este punto de vista, si es tan amable. Y es lo siguiente, la mayoría de medios no han entendido que es necesario aprender, capacitarse en tecnología, capacitarse en ingeniería social para saber cómo él mismo lo explicó, a qué nicho dirigirse. Eso es algo absolutamente esencial y que yo creo que don Francisco, con todos los años que tiene, y ese olfato tan, como se dice, de respeto que tiene para lo que es saber llegarle a la audiencia, yo creo que él cayó en cuenta de hacer eso. O estoy equivocado, don Mario. No, digamos, yo le venía contando a Daniel que siempre quise aprender. Y cuando empecé en esto hice la primera entrevista y entonces me dijeron, no, 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 esto no es así aquí. Pero que no es así que, mira, llevo 60 años haciendo entrevistas. Sí, pero tú le hiciste una entrevista. Los podcasts son más una conversación, o una conversación tuya sola o con la gente, o una conversación con alguna persona, pero tú te tienes que involucrar. No tienes que ser solamente preguntar, sino que involúcrate tú en la misma conversación. Deben haber cosas en las que tú estás de acuerdo, otras en desacuerdo. Y así lo fui haciendo, fui aprendiendo y me dijeron ya, esto va un poquitito mejor, va un poquitito peor. Por ejemplo, ayer le hice, no ha salido todavía, le hice una entrevista a Romero Brito. Es un artista plástico, brasilero, que ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos. Claro, y que además es mundialmente conocido, está en 110 países. Es muy buen marquetinero, además de su talento. Pero su historia es una historia muy interesante, pero lo más importante es que él habla portugués. Y entonces, pero habla bastante español y así nos pudimos atender, pero yo tuve que poner un esfuerzo extra para darle fluidez a esta entrevista en Portuñol. Y creo que salió bastante bien. La recomiendo la entrevista porque él es un personaje interesante, que ha tenido una vida muy interesante, y es sorprendente a lo que ha llegado, de dónde partió. Don Mario, eso es algo de lo que no hemos hablado, y me parece interesante compartirlo con la gente. ¿Tú hablas cuántos idiomas? Bueno, hablaba más, ahora ya he perdido algunos. Yo hablaba como cinco. Hablaba bien cinco. Entre italiano, portugués, alemán, español, inglés. No perfecto ninguno de ellos, digamos, ni siquiera, el alemán era el más perfecto, pero también hace más de 20 años que no lo hablo, entonces se pierde. Voy ahora a Alemania, vamos a intentar, vamos a ver cuánto voy ganando en las horas. Cada viernes en tu casa, cada viernes en la tarde, hablas un poquito de alemán. Cuéntale. Sí, sí, hablo. Por favor, dinos algunas palabras del alemán. Yo podía hablar bastante alemán, pero ya he perdido bastante. Porque no tengo práctica. Hace mucho tiempo que no hablo alemán. Bueno, y tenía esa práctica, the same that I can do in English, lo mismo que puedo hacer en inglés. Porque para las entrevistas, en ese entonces, cuando yo las hacía, no era tanta tecnología como ahora, ni poníamos subtítulos, sino que yo iba, en el momento que el entrevistado hablaba, yo le traducía simultáneamente, simultáneamente, y yo traducía, me traducía a mí mismo. Así hacíamos las entrevistas. ¡Qué maravilla!